¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y espero que no les moleste, que estén pijama y aquí como más casual. Pero como ya vieron en el título del video, hoy nos vamos a desmaquillar juntos porque vamos a estar probando los productos de Yuya Compons, que son estos tres de aquí. Bueno, tenemos la crema C desmaquillante, el jabón limpiador facial y el agua micelar, que como pueden ver de esta, sí, ya se me está acabando. De estos tres productos ya probé estos dos. Así que me falta probar este de aquí, que es el jaboncito. Entonces esto sería una mezcla de primeras impresiones con una reseña porque algunos productos ya los probé y ya los estuve usando, como pueden ver, bastante. Pero antes de comenzar, ya saben, vamos a mandarle un saludo al comentario destacado de hoy, que está aquí. Y ya saben que si quieren salir en el próximo video, lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal, darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Y cuando yo subo un video y te llegue notificación, entras luego, luego y comentas súper rápido para que seas de los primeros, ya que estos comentarios son de los primeros en comentar. Y ahora sí, vamos a comenzar. Primero que nada, me voy a quitar las pestañitas porque me las tengo que quitar, obviamente, para poder desmaquillarme. Y estoy terminando de ver el video de Yuya, donde más o menos explica cómo ella usa los productos, para qué sirve cada uno y todo ese rollo. Y también vi un post que hizo en su Facebook, que aquí lo que dice en el post de su Facebook es que esta dice base de maquillaje y polvo, o sea que esto te ayuda a retirar la base de maquillaje y el polvo. Esto te ayuda a limpiar toda tu cara y este te ayuda para la máscara de pestañas. Y ella en su video mostró que en su rutina primero utilizaba este producto, que es la crema C desmaquillante, se la pone en todo el rostro y se desmaquilla muy bien todo con esto. Después utiliza el limpiador facial, que se lava muy bien la cara con esto. Y por último, para quitar cualquier residuo o cualquier impureza para limpiar muy bien su carita, utiliza el agua micelar. Y sinceramente yo compré esto antes de ver su video, entonces yo lo usé un poco diferente y les voy a platicar cómo y cómo me funcionó y qué es lo que pienso. Aquí dice que esta cremita es perfecta para remover el maquillaje más difícil y humectar tu piel. Y en el modo de empleo que sale aquí en el botecito, dice aplicar una generosa cantidad en rostro, pestañas y párpados. Retirar con una toalla facial o algodón. Y el agua micelar dice, y el agua micelar dice en la parte de atrás, es perfecta para limpiar tu piel por la mañana y para desmaquillarte por la noche. Es súper delicada con tu piel, te ayudará a remover el exceso de grasa de tu piel y contiene ingredientes humectantes y vitamina C. Entonces yo sinceramente al principio andaba un poco confundida porque según yo el agua micelar es para desmaquillar. Entonces yo al principio estaba un poquito confundida de cuáles serían las diferencias entre estos dos. Por lo que entiendo, esta te ayuda a retirar maquillaje como más difícil de quitar, como máscara de pestañas a prueba de agua y todo eso, como maquillaje más pesado. Esta te ayuda a retirar el maquillaje más suavemente, por lo que entiendo y por lo que probé, que ya vamos a llegar a eso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a desmaquillar la mitad de mi cara con el agua micelar y la otra mitad con la crema C. Y vamos a ver cuáles son las diferencias, cuál me gusta más y etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar primero con la crema C. Esta yo la he probado tres veces y mientras me la voy aplicando, les voy platicando un poquito mi experiencia de las veces pasadas que la usé. Bueno, mis manos obviamente están limpias y voy a aplicar, como dice, en el rostro. Y dice que también lo apliquemos en las pestañas y párpados, así que... Igual ahorita estoy como que dando masajes suavecitos, no estoy tallando nada fuerte. Y se me está olvidando aplicar en mi ceja, así que voy a aplicar un poquitito más de crema aquí. Ya cuando paso mi dedo ya siento como mis pestañas limpias, ya no siento lo durito de la máscara de pestañas. Vamos a ver... La cosa es que mis manos igual quedaron como todas negras de mi sombra y todo eso. Y como pueden ver, no sé si alcanzan a ver, todavía quedan restitos de máscara de pestañas como que se me pasó aquí abajito y también por aquí. Entonces lo que voy a hacer es poner un poquito más, más que nada en los ojos, porque siento que ahí es donde quedó más residuo. Y estoy sorprendida con lo que me está pasando ahorita, porque las tres veces anteriores que usé esta crema no me gustó, porque... O sea, no es que no me haya gustado, me gustó para el rostro, pero en los ojos las tres veces que la usé me ardieron horrible. Bueno, la primera vez me ardió mucho porque me entró el producto, ya la segunda y la tercera me puse menos, como ahorita me puse muy poquito en el párpado para que no me entre. Pero lo que me pasó aún así esas veces era que como que cuando abrí el ojo estaba irritado, no me ardía, pero estaba irritado y veía como nublado, como una nubecita blanca. De hecho, ahorita la estoy viendo un poco, que me tallaba con agua y todo y no se me quitaba. Entonces yo creo que es cuestión de aplicar muy poca cantidad en el ojo. Como pueden ver, sí quedó bastante... ya me lo embarré todo. Sí quedó bastante rímel todavía, entonces vamos a retirar nuevamente. Ahorita ya me irritó, me irritó y estoy viendo como blanco, o sea, no veo blanco, pero siento como que está nublada mi vista. Entonces lo que les iba a decir de esta crema es que a mí me gusta más para el rostro, sobre todo porque yo sí uso como bases más pesadas, porque pues me maquillo para videos y generalmente cuando me maquillo es para cosas así de fotos y así. Entonces me pongo bases de muy alta cobertura, me pongo polvo y esto y lo otro. Entonces sí, este siento que me ayuda mucho porque retira muy bien el maquillaje, como que lo derrite y lo... Bye, adiós. Pero sinceramente que para el maquillaje de ojos no me convence, no me gusta el hecho de que me entre al ojo y que me arda y que se me nuble la vista. Y de hecho, vean, todavía como que siento que no me lo quito bien aquí y sí me estuve como masajeando mucho aquí el ojo. Así que vamos ahora con el otro lado y voy a usar el agua micelar, que este agua micelar es la que he estado usando, como pueden ver, todas las noches que me desmaquillo. La verdad sí pongo una buena cantidad, o sea, sí mojo bastante el algodón y lo primero que hago es presionar el ojo y lo dejo así presionado varios segundos, incluso puede ser que hasta un minuto. Y esto lo que hace es que, o sea, si tú nada más pones el algodón y luego luego te lo quitas y ya piensas que así se te va a quitar el maquillaje, pues no, nada más te vas a tallar más los ojos y no se te va a quitar bien el maquillaje y así como que ya las partículas o yo no sé van derritiendo el maquillaje y lo van quitando muy bien, lo van deshaciendo, no derritiendo. Entonces sí, lo dejo así y de hecho yo lo voy sintiendo, vas sintiendo tus pestañas como van quedando más suavecitas, cuando quedan obviamente más suavecitas es porque ya no están cargadas de la máscara. Vean. Algo que sí es que la máscara de pestañas que tengo hoy no es a prueba de agua. Esta agua micelar la probé justo ayer con una máscara de pestañas que es a prueba de agua y la verdad no me lo quitó, o sea, no salía nada, nada, pero la verdad yo no uso mucho a prueba de agua, por lo mismo que no me gusta batallar al momento de quitarmela. Y esto realmente si te entra el ojo no arde, bueno a mí no me arde y ya van viendo cómo se va quitando el maquillaje, entonces ya después como que por abajo igual voy limpiando las pestañas de abajo que igual me las maquillo y todo lo que haya caído ahí. Y con la otra partecita del algodón me voy retirando todo lo de la cara en movimientos circulares. Y estos pasos sí los repito de dos a tres veces hasta que vea que el algodoncito ya está completamente limpio, entonces lo que hago es volver a sacar otro algodón, volver a mojar el algodón con agua micelar y nuevamente lo pongo en el ojo, nada más que esta vez ya no tanto tiempo porque ya solo es quitar los residuos, como pueden ver ya queda muy poquito de rímel o de máscara de pestañas y sombra. Entonces como pueden ver entre la crema y el agua micelar, en los ojos me gustó muchísimo más el agua micelar. Y así está el segundo algodón. Y ya si eres muy psycho como yo, utilizas un tercer algodón, yo sé que es demasiado, pero yo de verdad me aseguro de que mi piel esté muy muy limpia. Ya en este no pongo tanto porque solo es para retirar de verdad cualquier residuo y más que nada para asegurarme de que ya esté súper súper limpia mi piel. Lo que sí les puedo decir es que ninguna de las dos te deja la piel grasosa. La crema a veces podemos pensar que nos va a dejar como muy grasa la piel y no para nada, ya el agua micelar tampoco. Ninguna de las dos me irritó la piel, solo los ojos, la cremita. Pero en cuanto a todo lo demás, mi piel se siente bastante hidratada, bastante limpia, muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es lavarme la carita con el limpiador facial y vuelvo con ustedes para decirles qué tal me fue. Ah, pero antes les voy a decir, aquí dice que este limpiador te ayude a humectar, a reducir el exceso de grasa de tu piel y dice que te la laves antes de maquillarte y en la noche antes de dormirte. Y como pueden ver estoy terminando de lavarme la cara. Lo primero que noté es que yo no sé cómo hacer, cómo sacar esto, pero no pude lograr que salga, entonces lo tuve que abrir y cómo sacar, pero creo que es porque el mío está fallado. No puedo. Pero acerca del jabón, está súper, súper suavecito, huele rico. Es de esos jabones ricos que hacen espuma y lo sientes como súper rico, de verdad, lavarte la cara con ellos. Y tal como dijo en su video, ya que te lo quitas, no te queda la piel así como súper seca, cartonada. Y eso está padre porque muchas veces los jabones que te dicen que te controlan la grasa, como que sientes que te la secan. Y este no, para nada. Siento la piel súper suavecita, humectada. Entonces mi veredicto final acerca de los productos. Mi favorito definitivamente, como ustedes ya saben, es el agua micelar. A mí me funciona súper bien para remover todo el maquillaje sin necesidad de usar otro producto. Después de este siempre me lavo la cara con otro producto. Ahorita voy a empezar a utilizar este de Yuya igual para usarlos juntos y ver qué tal. No solo es para desmaquillar, sino igual es para retirar el residuo de grasa. O a veces de verdad que ni te maquillas y estás todo el día afuera y te lo echas. Y ves la tierra que no sabes ni de dónde salió. Igual te ayuda mucho para eso. La crema, por el otro lado, no siento que sea un producto para mí. No me acomodo del todo. No es que lo odie. Simplemente como probé el agua micelar está mucho mejor a mi gusto. Entonces prefiero usar este y no tener que estar ahí tallando, embarrándome los dedos y todo eso. Y el jaboncito sí me gustó. Obviamente lo tengo que seguir usando para ver los resultados. Pero de primera impresión me gusta mucho cómo se siente la piel, cómo se siente al lavarlo. Está todo suavecito, el aroma, todo me gustó. Así que sí, cuéntame en los comentarios si tú has probado alguno de estos tres productos. Y si es así, cuál es tu favorito o qué te pareció. Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal en el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Bye.